¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡No me digas! ¡Kikadas! Buenas, bienvenidos a Minecraft y empecemos con las kikadas. Bueno, os quería enseñar algo, así al empezar. Me fui a cambiar la quarry de sitio porque ya había acabado y tal. A ver si ha vuelto a subir esto. No, pues no se lo oigo muy fuerte. Y bueno, aprovechando que se llenaba el petróleo y tal, porque también se había acabado el petróleo. Bueno, me fui a matar a algunos bichos porque era de noche, ¿vale? Y bueno, maté a unos zombies y aquí tenemos patatas, por fin. Tenemos patatas. Tuve, o sea, tenía una y gasté todo el bone meal para hacer varias más, ¿vale? Aquí creo que no queda nada. Ah, bueno, una patata de estas. Y bueno, he estado recogiendo esto muchísimas veces, ¿vale? Bueno, no queda nada porque lo he cogido todo. Necesitaba muchísimos diamantes. Ya veis que tengo aquí ya, simplemente aquí ya son 12, ¿vale? Aquí son 12 diamantazos, ¿vale? Luego aquí, a ver, aquí necesitaba esto y esto, que estos son otros 12. Este, este y este, que me faltaban. Y luego aquí otros 16 y estos 3 y aquí otros 8, ¿vale? O sea, casi un stack de diamantes he gastado. O sea, estaba bastante tiempo. De hecho, puse un tuit ayer que estaba a las 2 y media seguía... O sea, acababa de acabar de planear todo esto, ¿vale? Para hoy. En teoría hoy tendría que salir el vídeo, pero obviamente, pues... No sé si saldrá para dentro de dos horas, que es la hora que normalmente los cuelgo. De hecho, hora y media. Tengo que hacer el vídeo, renderizarlo y tal. Así que, obviamente, no estará. Pero bueno, esto ya lo veréis colgado, así que... Así que nada, vamos a empezar. Lo primero era hacer el MFSU, si no me acuerdo mal de nombre. Tendría que ser así, ¿vale? Vamos a coger la electric range. Y vamos a coger, pues esto de aquí. El MFE. Ahí estamos. Tenemos aquí el MFE, ¿vale? Cogemos todos los materiales necesarios. Ahora veremos para qué sirve esto. Vamos a coger esto, esto, esto. Vamos a ir dejando lo que viene siendo para otras cosas. Porque si no, no tengo espacio suficiente. Lo he dejado todo más o menos ordenado para no liarme, ¿vale? Y para saber qué es cada cosa. Entonces, aquí tenemos el MFE. Sí. Aquí tenemos esto, esto y en teoría es así. Correcto. Aquí tenemos, como veis, el MFSU con la carga que ya tenía el otro, en teoría. Ah, no, no, no. Creo que no tiene ninguna carga, ¿vale? Lo ponemos. Y en teoría... No funciona. A ver. Ahora sí funciona. ¿Vale? Como veis, ahora le entra 2000 de golpe, ¿vale? Ya que el output de esto es 2000. Pero el problema es que no tenemos suficiente como para meter aquí 2000 cada vez. ¿Vale? Vamos a meter... Bueno, por cierto. Ahora, como veis, no puedo correr tan rápido como podía correr antes. ¿Vale? Porque se me ha gastado. Y raramente lo de correr tiene que ver con los pantalones. No con las botas. ¿Vale? Cosa... Un dato curioso que os doy. Como veis, he quitado esto de aquí. Que aquí había el tema de... Del depósito. Lo he puesto en el agua. Uy, vamos a dormir. Lo he puesto en la quarry con el agua. ¿Vale? He conectado... He quitado del nether. Lo he puesto en la... En el esto del agua. Y el otro lo he puesto al lado de los... Las dos engines que tengo con la quarry. ¿Vale? Como vemos, esto ha follado. Pero es que necesita muchísima energía. ¿Vale? Muchísima. Así que lo vamos a dejar así que se vaya cargando. Y vamos a hacer otras cosas. Vamos a dejar aquí cosas que no nos interesan. Como esto. Quizá esto sí que me interesa porque lo necesitaremos luego. ¿Vale? Entonces, yo lo que quería hacer era iridio. Iridio, pero sin tener el Advanced Solar Panels. ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos un material que tengo aquí, que es el Silver. ¿Vale? Para el Silver necesitamos un millón de energía en vez de nueve millones, que es para conseguir iridio. ¿Vale? Y Tin Ingot. ¿Vale? Simplemente Tin Ingot. Esto lo tenemos. Entonces, con el Tin Ingot conseguimos el iridio. Ahí el iridio, el Silver. Vamos a bajar un poco la música. Yo no sé, pero yo lo oigo súper fuerte. Espera. Claro que no. Seguimos aquí. Que no cambia hasta que no tal. ¿Vale? Entonces, para hacer eso necesitamos varias máquinas. ¿Vale? Necesitamos cuatro máquinas, que yo sepa. Necesitamos, primero, el Replicator. ¿Vale? Que es este de aquí, que necesita huevaco de cosas. ¿Vale? Entonces, para hacer el Replicator necesitamos utilizar lo que he hecho aquí. Pero pasar algo por el macerador. ¿Vale? De hecho necesitamos un, dos, tres, cuatro. Con cuatro suficiente. No llega energía, porque toda la energía que se queda aquí, ¿vale? En el pantalón este. Así que vamos a quitar primero esto. Un momento. Para que se acabe de hacer esto. Y ahora ya empezaremos con lo que tengo preparado. ¿Vale? Y dejamos otra vez el pantalón cargándose. Vale. Uy. Vale. Pues tenemos aquí. ¿Qué era lo del Replicator? Creo que era todo esto. Lo del Replicator, ¿eh? O sea, flipad. Flipad en colores. A ver. Vamos a empezar a hacer el Reinforced Stone. ¿Vale? Porque tarda un rato en hacerse. Así que vamos a hacerlo ahora. ¿Vale? Para el Reinforced Stone se necesitaba una cosa. Que se llama. No sé cómo se llama. Vamos a buscar en Industrial Craft. No sé cómo se llama. Lo tenía preparado, ¿eh? Pero es que aquí está. El Sprayer este. ¿Vale? Se necesita Iron Item Casing. Que esto lo tenemos. Y Universal Fluid Cell. Que no es lo mismo a una Empty Cell. ¿Vale? Entonces lo miramos. Y es Item Casing y un Glass Panel. ¿Vale? Entonces ponemos el Glass Panel. Esto es Iron. Aquí. Item Casing. Y ya tenemos uno de estos. Iron Item Casing. ¿Vale? Y tenemos el Sprayer. Ahora necesitamos. Esto de aquí. Que es el Iron Scaffold. Primero necesitamos hacer un Iron Fence. Que no sabéis cómo se hace. Porque no lo hemos hecho nunca. Quizás lo sabéis porque ya lo habéis utilizado otras veces. ¿Vale? Pero. Espera. Era con Extruding. ¿Vale? Coating. Extruding. Y ponéis un Iron Item Casing. ¿Vale? Y esto os dará. Pues las vallas estas. Iron Fence. Que también la podéis utilizar para decorar. Si os interesa. Pero como yo ya veis que no decoro mucho mi casa. Pues me la suda. Vale. Ahora tenemos con Iron Plates. Y Iron Fence. Tenemos 16 Iron Scaffold. ¿Vale? Entonces esto lo voy a poner. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner afuera. De hecho. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Qué coño? A ver. Tú dame esto. Vale. Con esto creo que se podía hacer. Una serie de elevadores o algo así. ¿Vale? O sea de. Elevadores digo. Parezco así. ¿Cómo se llamaba? Ascensores. ¿Vale? Entonces con esto apretando el botón derecho. No. Apretando el botón izquierdo. Derecho. No. ¿Cómo coño se hace tío? Ah. Empty. Me cago en. Bueno. Ahora lo miramos. En teoría esto le das power. ¿Vale? No sé que le pones. Pero le pones algo. Y. Y entonces. Se convierte en esta cosa aquí. Que es el construction foam. Y si le dejas un tiempo. Se construye. Se crea la reinforce stone. ¿Vale? Que es lo que necesitamos. Para hacer. Esto. Reinforce stone. El replicator. El replicator. ¿Vale? Pero al parecer se tiene que llenar con algo. El arma esta. Bueno. No es un arma. Huh. What the fuck? Clay. Sand. Y stone dust. Vale. Bueno. Vamos a crear el thermal centrifuge este. ¿Vale? Antes que. Que nada. Porque. Necesitamos hacer algunas cosas. ¿Vale? Eh. Uy. Uy. Thermal. No. Thermal. No. ¿Cómo se llamaba? A ver. Me cago en Dios. Prevenir. No. Prevenir no. ¿Qué coño? Powder. Esto de aquí. Esto de aquí. Thermal. Vale. Joder. De verdad. Mi memoria es pésima. Thermal. Y es este. Vale. Ahora sí. Vale. Pues tenemos que hacer esto. ¿Vale? Sencillo. No. Hay que comerse mucho la cabeza. Y. Es. Básicamente. Muchos de estos. ¿Vale? Después aquí tenía esto preparado. Que es básicamente poner uno aquí. Y así. Creo yo. No. Y redstone. ¿No? Creo que necesitaba redstone. A ver. Ah. Y advanced circuit. Creo que me faltarán advanced circuits. Ahora lo miraremos. A ver. Redstone. ¿Dónde está el redstone? Aquí. Me he gastado muchísimo a redstone. Muchísimo a lápizlazuli. Muchísimo glowstone. Con hacer millones de estos. Y otras cosas. ¿Vale? Tres. Así. Y así. Tenemos aquí. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Necesitaremos tres. Así que. Necesitamos. Uno aquí. Luego un advanced machine. Espera. No está. Advanced machine. Y. Hacer esto de aquí. Nos falta también. Esto de aquí. ¿Vale? Que es. Con dos de estos. Con. Eh. Tin. Item casing. Y con uno de iron. Eh. No es tin item casing. Ah. Quizá es iron item casing. A ver. Uy. Aquí. No. Es tin item casing. Iron. Y coil. A ver. Uno aquí. Otro aquí. Iron. Vale. No sé por qué antes no ha salido. Pero vale. Y entonces. Aquí. Le damos. Y entonces. Ya está. Tenemos dos aquí. Dos aquí. Esto aquí. Esto lo podemos quitar. Eh. El advanced machine. Que ya lo hemos hecho antes. Por eso no. Lo he hecho. Ya lo tenía preparado. ¿Vale? Y tenemos el thermal este. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Por ejemplo. Y. Necesitaríamos. Uno de tin cable. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos? Aquí. Teoría. Tin. Perfecto. Pues lo ponemos aquí. En teoría se tendría que cargar. Ah no. Porque están en los pantalones todavía. Joder. A ver. Vale. Sí. Se carga. ¿Vale? Entonces vamos ahora. Esto ya lo tenemos hecho. Una cosa menos. Vamos a hacer. Esto de aquí. Que se hace con. O crashed uranium. Que no. O crashed tin. Cosa que el crashed tin. Sí. Ah mira. Mucho mejor. Cobblestone. Y ya está. Nos dejamos de chorradas. Ala. ¿Dónde está? Aquí. Nos pillamos. Yo que sé. Medio stack. Y ala. Que le dé fuerte y flojo al tema. A ver. Miramos que funcione bien. ¿Qué coño? Ah. Como que se llena. ¿No? Se llena de calor primero. Se pone en verde. Y luego se tiene que. Hacer la receta. ¿No? Supongo. Algo así. A ver. Venga. Que acabe. Perfecto. Vale. Y sigue haciéndose. Porque al parecer esto se estaquea. Vale. Muy bien. Pues vamos a dejar esto haciéndose. Y vamos a hacer otra cosa. Me ha salido así. ¿Otra cosa? A ver. Esto. Por aquí. Y vamos a hacer. El teleporter. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer esto. El. El. Fibra de vidrio. De. Fibra óptica. Básicamente. Es fibra óptica. Porque. Es. El mejor cable. Que hay en el juego. ¿Vale? Entonces yo le llamo. Fibra óptica. Eh. Espérate. Que necesitamos aquí. Esto. Y esto. Entonces. Lo tengo todo calculadísimo. ¿Eh? Esperemos. Que esté todo. Muy calculado. Vale. Aquí tenemos la fibra óptica. Vamos a coger. Todo lo demás. Mastercard. Que es esto. En teoría es esto. Vamos a ver. Mmm. No era eso. Me cago en. Ahí. Esto. A ver. Sería así. Vale. Tenemos. Advanced Machine Casing. Ah. Me cago en. Necesito hacer esto. ¿Vale? Que esto era. Eh. Uno de estos. Y. ¿Dónde está el cable? Aquí. Y. Uno de estos. ¿Vale? Sencillo. Un Electric Circuit. Y un Cover Cable con. Con la silicona esta. ¿Vale? No se stackea. Es una putada. Pero bueno. Ponemos uno aquí. Ponemos. Tres Advanced Machine Casing. ¿Vale? Ponemos. Los. Cuatro. Advanced. Eh. Circuits. Ponemos los dos. Eh. Esto. Los Glass Fiber. Me cago. En serio. No he hecho suficientes de estos. Ah. Si. Uf. Me estaba asustando ya. Vale. Y. Diamantes. Tres diamantes. ¿Vale? Entonces. Un dos. Y un dos. Y tenemos. Uno. Dos. Y. ¿Qué me falta aquí? No me falta nada. Ah. Otro aquí. Y tres. ¿Vale? Porque en la. Esto hay tres. Luego. Un HV Transformer. ¿Vale? Esto es. Está el MV. Que es el. Medium Voltage. ¿Vale? Voltaje medio. Luego el. Voltaje alto. Y luego el LV. Que es el. Low Voltage. El. El. Voltaje bajo. ¿De acuerdo? Entonces. Tenemos que hacer primero. El voltaje medio. Que es este de aquí. Que es un MV Transformer. Que es muy fácil. Basic Machine Casing. Y Copper Cable. ¿Vale? Ponemos aquí estos dos. Y. El Basic Machine Casing. Básicamente necesitamos dos. Así que vamos a hacer los dos de golpe. Entonces. Aquí. También necesitamos hacer. La pila esta rara. Que es Advanced. Eh. No. ¿Cómo se llama? Sí. Advanced Rebattery. ¿Vale? Y necesitamos dos también. Entonces. Dos de estos. Dos de estos. Dos Sulfur Dust. Que ya los hicimos en otro vídeo. ¿Vale? Led Dust. Que es básicamente. Pasar por el macerador. Lead. Y. Eh. Bronze Item Casing. ¿Vale? Tenemos estos dos. Que tampoco se stackean. Me cago en las cosas que no se stackean. Entonces. Ahora tenemos. Esto de aquí. Una de estas. Ay. Me cago en. Me olvidé. El orito. A ver. Que tengo por aquí. Ahí está. Vale. Necesitamos hacer cables de oro. ¿Vale? El cable de oro se hace. Pues. Como el de cobre. ¿Vale? Que es simplemente pasarlo por el Metal Former. En forma de extruding. Y aquí poner un lingote de oro. ¿Vale? Entonces ponemos esto. Y para hacerlos así. Necesitan dos. Cada uno. ¿Vale? Con dos. Uy. Con uno no se hace. Necesita con dos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer dos. Y tenemos ocho. ¿Vale? Así que. Ponemos esto aquí. Esto aquí. El medium voltage. Este. Y tenemos uno. Ponemos la otra pila. Y tenemos dos. ¿Vale? Vamos a. A hacer. Lo siguiente. Que sería. El MFE. ¿Vale? Que esto ya lo teníamos. Que era. Lo que acabamos de utilizar. Para hacer el. MFSU. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer. Un. Creo que es. No sé si advanced. O normal. Es basic. ¿Me cago en? Yo creo que he hecho un advanced. Ah no. Lo tengo aquí. Oh. Vale. Pues tenemos. El. Normal. Basic item casing. Este. Ponemos. Los. Cuatro de estos. Y ponemos. Y ponemos. Los cuatro cristales. Y verás que será al revés. Me cago en. Ah. Ahora si. MFE. Ahora tenemos. Que hacer. Simplemente. Esto. Que es. Esto de aquí. ¿Dónde está? Me cago en Dios. ¿Dónde está? Cristal. Aquí. ¿Vale? Hacemos esto. Y hacemos el. Reinforced glass. ¿Vale? Entonces ya tenemos. Casi todo. Tenemos esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Me falta el. Reinforced stone. Que tendremos que esperarnos. Así que. Vamos a poner. Esto aquí. Y solo nos faltará. Pues eso. El. Reinforced stone. ¿Vale? A ver. ¿Qué quería yo hacer? El. Pattern storage. Cierto. ¿Vale? Esto es otra cosa. Que necesitamos. El. Reinforced stone. Pero bueno. Vamos a. Irlo haciendo. ¿Vale? Como veis. Tenemos aquí. Los dos. Mining lasers. Que si los queréis probar. Son bastante sencillos. ¿Vale? Entonces. No. Bueno. Básicamente. Lo voy a probar. Yo que sé. Por aquí. Básicamente. A la distancia. Hacéis un. Un disparo. Y. Rompe cosas. ¿Vale? Yo no lo veo muy útil. Porque prefiero. Picarlo con el pico. La verdad. Pero bueno. A la gente que le mola. En plan. Si. Tengo una pistola láser. Que podéis. Parar a distancia. Y tal. Y cual. Pues muy bien. Pero. Creo que. Desde aquí. No puedo. Vaciarlo de ahí. ¿Vale? ¿Lo veis? O sea. Tendríais que estar igualmente. A la distancia de un pico. Creo yo. Así que. No sé. A mí no me interesa. Realmente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. No. ¿Cómo se llamaba? Pattern. Aquí estamos. ¿Vale? Tenemos estos dos. Ya hechos. Un advanced circuit ya hecho. Advanced item kissing hecho. Y nos falta el crystal memory. Que en el crystal memory. ¿Vale? Tenemos que hacer. El cristal. Primero. ¿Vale? Que este es el. El raw. ¿Vale? El crudo. Luego lo cocinas. Y se convierte en el crystal memory. Obsidian dust. Muy fácil. Simplemente obsidiana. Ponerla en el macerador. ¿De acuerdo? Y. Silicon. Dioxide. Es lo que necesitamos. Que es con clay dust. ¿Vale? Y pasarlo por esta máquina. Que acabamos de hacer. Por eso yo. Ya la tenía preparada. ¿Vale? Es simplemente pasar. Clay. Clay dust. Para crear clay dust. Muy sencillo. Pasamos por el macerador. Un. Un esto de clay. De hecho. Vamos a poner esto aquí. Para que vaya más. Más follado. Ah. Pero no recibe. Energía. Porque es de noche. Me cago en. Voy a beber un poco de agua. Tengo una garganta así seca. Ay. Vale. A ver. He recibido un mail. Creo. Mira que. He cancelado las notificaciones. Pero. Nada. Vale. Vamos a coger esto de aquí. Y. Vamos a poner. Esto. Que es el. Clay dust. Necesitamos 20. De clay dust. ¿Vale? Ya está. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. En teoría. Simplemente. Bueno. Necesitamos esperar. Para que aparezca. Aquí el. El. Silicon oxide. ¿Vale? Así que vamos haciendo. Otras cosas. Uy. No, 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 no. No quiero abrir nada. Tú fuera. Vale. Vamos a probar. A ver si ahora funciona. Al tener esto al lado. Quizás sí. Quién sabe. A ver. Uy. Que me caigo. A ver. No, eh. No, 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 no. No funciona, eh. Me cago en. Pues lo tendré que mirar. Lo tendré que mirar. Y me sabe muy mal. Porque quería hacerlo ya. En este vídeo. Pero. Lo voy a dejar por aquí. Que tenemos ya el stone dust. No, stone dust no. Yo no quería stone dust. O sí. Powder. No. Quería CF powder. Ah. Que se hace con sand y clay. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver. Yo había dejado aquí clay. Que había cogido un huevaco. Vale. Por cierto. Uh. Me cago en. ¿Lo ves? Es peligroso y todo. No. Bueno, sí. De hecho, sí. A ver. Eh. Por cierto. Lo que os da la clay. Que es esto. Vale. No es lo mismo que la clay dust. Vale. Solo para que os quede claro. Vale. Yo creo que con esto. Suficiente. Vamos a coger de paso. Eh. Que está por aquí. Un poquito más. Vale. Y ahora juntamos. A ver si me acuerdo del crafteo. Vale. Soy un mago, eh. En serio, solo tengo dos. Vale. Y ahora vamos a probar si esto funciona. ¿Dónde está? Aquí. Me cago. Y si juntamos esto y esto. ¿No? Pues no sé. A ver. Así. ¿No? No tiene uso, eh. A ver. Vamos a poner cf. Porque al parecer todo empieza por cf. cf backpack. Ya, muy bien. Pero esto... Empty. ¿Y cómo lo lleno? Hmm. cf backpack. No sé si necesito un cf backpack. Bueno, lo miraré. ¿Vale? Lo miraré y ya lo veremos. Ya veremos cómo se hace. Ábrete. ¿Me cago en? Ábrete. Vale. Ya veremos cómo se hace. Uy. Vale. Voy a seguir cargando aquí esto. Vale. Tenemos aquí cinco. No creo que eso sea suficiente. La verdad. A ver. Tenemos esto. Y la obsidian dust. Uy. Ahí. Y tenemos uno. Necesitamos otro. ¿Cómo que cinco? ¿Por qué cinco? Yo tenía un... ¿Por qué cinco? No lo entiendo. Bueno. Vamos a pasar por aquí esto. Yo qué sé. A ver. Yo tenía veinte. He puesto veinte aquí. Ah. Claro. He puesto veinte. Y con veinte... Necesita... Uno de estos que necesita cuatro. ¿Vale? De clay. Obviamente solo hace cinco. Así que lo que necesitaba era... 60. Necesitaba 60. Así que quizá necesito ir a buscar más. A ver. Voy a poner todo lo que tengo. Y a ver qué pasa. Hola. Hola. Me cago en... Vale. Esto aquí. Esto lo pongo aquí. Y tengo que quitar los pantalones porque si no aquí no se carga nada. En teoría ahora... Sí. ¿Lo veis? Ahora sí que podemos ir rápido. Eh. Ahora. Vale. Así que nada. Voy a quitar esto de aquí. En medio. Uy. Y vamos a hacer... Otra cosica. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. De momento tenemos esta máquina. ¿Vale? Que es el replicator. Ah. Nos falta el mass fabricator. ¿No? Mass fabricator. Que es este de aquí. Que es advanced machine casing. Dos advanced circuits. Y cuatro de glowstone. Fácil. Y sencillo. Y para toda la familia. ¿Vale? Que es básicamente esto de aquí. Nos vamos a la mesa de crafteo. Que realmente yo me extrañé. Porque pensaba que el mass fabricator. Sería lo más caro. Y no. Lo más caro es el... Es el replicator. La verdad. Vale. Esto aquí. ¿Qué más necesito? Ah. Y los dos de estos. Que no los puedo exponer en cualquier sitio. Tienen que ir como te dicen. Vale. Pues ya tenemos esto de aquí. ¿Qué más? Tenemos ya dos máquinas en teoría preparadas. Bueno. Tres máquinas preparadas. Y ahora. Industrialcraft. ¿Me he visto? Me he visto. Pattern storage. Replicator. Liquid algo. A ver. A ver si me ha... Scanner. Me he visto el scanner. Ahí está el scanner. Vale. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Tengo por aquí... Sí. Vale. Scanner. ¿Dónde está el scanner? Replicator. Scanner. Vale. Necesito hacer otra vez esto. ¿Vale? Que si no me acuerdo mal, no recuerdo mal, era uno de estos, o sea, dos de estos, el palo este, me cago en este otro palo. Ah, no, el palo no. Dos de estos y dos de estos. Toma. Vale. Ahora ponemos esto aquí. Ponemos el iron item casing, ¿vale? Ponemos el palo. Ponemos el reinforce glass. Me cago en... Me faltan dos de estos. Es un advanced machine, ¿vale? Y dos circuitos avanzados. ¿Vale? Que los vamos a hacer ahora rápidamente. Necesito 12. Vale, sí, perfecto. Vamos a poner 12. Vale. 12. Necesito... No, necesito esto. Necesito esto. Y esto. Y con esto y un bizcocho. No, esto y un bizcocho y uno de estos. Nos vamos hasta las 8, ¿eh? Ahí, ahí. Me cago en... Quique, por favor, piensa un poquito con la cabeza y no con el pene. ¿Vale? Ahí estamos. Vale. Dos. Dos. Y dos. Ahí tenemos dos muy ricos. ¿Vale? Con estos dos. A ver, ya lo sabéis hacer estos. Y es que ya lo hemos hecho bastantes, bastantes veces. Pero yo qué sé. Os lo enseño. Porque básicamente me he olvidado de hacerlo, ¿vale? Yo pensaba que lo tenía todo controlado. Pues no. Porque a las 2 de la mañana no se puede pensar bien. ¿De acuerdo? Y a ver si me acuerdo ahora de cómo era uno de estos. Y... Iron. ¡Ole! Mira, qué memoria, ¿eh? Qué memoria tan... Tan impecable que tengo. ¿Impecable? Vale, la limpio cada día. Yo qué sé. A ver. ¿Qué más necesitamos? Yo creo que ya está. La verdad. Yo creo... Así, sinceramente hablando... Que hemos acabado de hacer cosas. Bueno, aparte de necesitar lo otro. Porque tenemos 1, 2, 3... Ah. Vale. Y me dejaba lo más importante. ¿Qué es lo que estaba yo haciendo aquí? Ah, va. Entonces necesitamos ahora 40 solo. ¡Ole! 40. Para hacer... Dos más de estos, ¿vale? El problema de hacerlo de esta manera... Es que necesitáis encontrar iridio. ¿Cómo se encuentra? En dungeons. Básicamente en cofres, ¿vale? En cofres que encontréis en dungeons... O por el nether... O sea, es decir, la fortaleza del nether... O... Cualquier sitio, básicamente. Un cofre... Que haya aparecido naturalmente... Que tenga cosas dentro. Y tener la suerte... De que haya... Uno de iridio. Con uno de iridio ya tenéis suficiente, ¿vale? Porque básicamente tendréis que coger... Un cristal de estos... Y... Ponerle iridio dentro. ¿Vale? Para poder replicar... Con el replicator... El iridio. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenemos otro. Vamos a hacer esto así. Y la silicona... Que nos lo podemos poner en las tetas si queremos. Y entonces aquí... Ponemos a quemar... Estas dos. ¿Vale? Básicamente. Y tenemos... Uy... Y tenemos ya... El cristal memory. ¿Vale? Entonces... Hacemos... Eh... Pattern storage. Era el pattern storage, ¿no? ¿Dónde está? Pattern... Storage. Aquí tenemos... Ah... Me cago y me falta el reinforced... Este... De mierda. Lo voy a mirar... Así rápidamente... Como se hace. ¿Vale? Y... De hecho voy a hacer esto primero. Y ahora vuelvo, ¿vale? Porque yo pensaba que simplemente no necesitaba nada. Simplemente con la... Cosa esta... Ya lo convertías, ¿vale? Como veis esto no se stackea. ¿Vale? El... El raw si se stackea. El crudo. Pero este no se stackea, ¿vale? Bueno. Ahora vuelvo. Vale. Bueno chicos. Necesitamos otra máquina, ¿vale? Me cago en... Cunning machine. Que nunca la he utilizado. Bueno, de hecho la hice en mi... En mi primer mundo que tuve con Industrial Craft. Para ver que hacía, ¿vale? Pero... ¿Qué coño? ¿Hay dos? Pues no sé cuál será. Pero yo voy a hacer esta. Porque parece más sencilla, básicamente. ¿Vale? Tin. Electric circuit y basic machine casing. Sencillo. Vamos a... A ver. Me cago en los bugs de mierda. Vale. Vamos a coger... Tin. Para hacer una basic machine casing. Y para hacer... Uh, justísimo, ¿eh? Bueno, tengo más aquí, pero bueno. Para hacer un circuito. ¿Vale? ¿No? ¿Sí? Vale. Ahora, pensaba que me faltaban... Placas estas de... De iron. Vale. Hacemos esto así. Esto así. Ya tenemos uno de estos. Esto es advanced. No, no quiero el advanced. Hacemos... Uno de estos. Aquí. Aquí. Y donde está el ítem. Aquí. Y tenemos... Este de aquí. Joder, cuanta máquina. Cuanta máquina y cuánto máquina. Yo aquí soy el máquina. Jo, 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 jo. Qué chispa que tengo. Vale. Bueno, me equivoqué. ¿Vale? Para hacer las placas de... De iron. Y... C, H, V, Cable. Porque soy muy listo. ¿Vale? Y... Y soy así. Cogemos las tijeras. ¿Dónde están las tijeras? Aquí. Porque básicamente... Me la suda que tenga protección o no. Se la quito. Se la quiero quitar. No me deja quitarla. Vale. No me deja quitársela. Así que la vamos a poner así. Y me la suda. ¡Hala! Vale. Ya tiene energía. Tenemos que ponerlo en... Creo que así. Sí. De hecho, como podéis ver, aquí tiene esto. ¿Vale? Eh... Vamos a hacer... No necesito más de esto que yo sepa. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Ah. Creo que le falta agua. Un momento. Un momentito. Que ahora cojo yo un poco de agua. Y se la meto. El agua, digo. No... ¿Sabes? No penséis mal. Vale. Cojo dos buckets de agua. Uy. Uy. Y se lo pongo. No sé dónde. Mmm. ¿Me cago en...? ¿En serio tiene que estar conectado por cables? A ver. Voy a hacer otra cosa. Mucho mejor. Que es ir a buscar... Eh... El tanque de agua. Esto puede ser peligroso porque puede explotar las engines mientras no tengan agua. Pero... Da igual. ¡Oh! Voy follado, eh. Esto es la magia. ¡Oh! ¿Lo veis? Aquí ya tengo esto. Que ya va toda hostia. ¡Ay! ¿Dónde está? Está ahí abajo. Vale. Espérate. No. Esto es de petróleo. ¡Ay! Que me confundo. Ahí está. Mmm. A ver. Tú. Ven para acá. Vale. Un momento, ¿vale? Ahora vengo, chico. Ah. Corre. ¿En serio? ¿Se ha acabado? No. Corre. Ahora. Bueno, no he quitado todo esto... La tubería esta de agua, la verdad. No... No sé por qué no. Pero no lo he quitado. Básicamente, yo creo que me daba palo. Vamos a comer un poquito. ¡Ay! Qué sed que tengo. Ay, qué sed. Qué hambre. Vale. Y vamos a poner esto aquí. Y, en teoría... Se debería vaciar. Sí. ¿Lo veis? Se ha llenado un poco. Vale. Como veis aquí, ya tiene Construction Foam. Gasta cada vez un cubo de agua, al parecer. ¿Vale? Hacemos así. Y, si lo ponemos en el suelo, igualmente también aparece la cosa esa blanca. Pero tenéis que ponerlo aquí, creo, para que se cree... Uh. Para que se cree la piedra, ¿vale? Uy. Me cago en... A ver. Ah, no tengo más. Solo tenía... Como veis, ahí ya se ha creado la piedra, ¿vale? Si lo ponéis en el suelo y lo destrozáis, no os dará nada. Como veis aquí, si destrozo esto, se me da el scaffolding, ¿vale? Y, bueno, ya tenemos una piedra. Dos piedras. Como veis, tardo un huevo en romperlo con el pico este bueno. ¿Vale? Porque, obviamente, es algo... Uh. Me he hecho daño. Vale. No entréis ahí dentro, ¿vale? Os hacéis daño. Básicamente es que es reforzado y creo que aguanta explosiones nucleares, ¿vale? Así que tener cuidadito con... O sea, es que esta piedra es buenísima, ¿vale? Con una más, en teoría, ya estamos. Vamos a esperar a que se haga alguna que otra más. Venga. ¡Venga! Tú puedes. Yo confío en ti. Confiaba en ti. Ahí. Ala. Ahí estamos. Con esto ya tenemos todas las máquinas ya hechas. Y, en teoría, será el final de este... De esta serie, ¿eh? Me sabe mal, pero es que ya no puedo hacer más. Bueno, lo que quería también hacer era la central nuclear, pero no creo que la haga. La verdad. Vale, pues tenemos esto de aquí. ¿Vale? Hacemos el pattern storage. Ups, creo que necesitaré una más. Vale, pattern storage, que es con estas dos. Con una advanced machine casing. Me cago en su puta madre. Me cago en... La madre que... Foyó. Con... Chanquete. Ala. Aquí estamos. Venga. Vale. Necesitamos uno de estos. ¿Vale? Necesitamos... Necesitamos uno de estos. Y uno de estos. Ahora, otro de estos. Async. Async. Y async. Y ahora esto async. Esto async. Esto creo que va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. No. Ah. No, me he equivocado. Esto va aquí. Ahora sí. Y... Me falta hacer el replicator. Que me va a faltar... Uy. Hola, ¿qué tal? Me va a faltar uno de estos. ¿En serio? ¿No se ha quedado otra piedra? En el tiempo que llevo por aquí fuera. O sea, que me he alejado. Creo que tienes que mirarlo continuamente. Porque es que si no, no... Esto no se crea. Se hace de noche, ¿eh? Chicos. Pero no hay ningún problema. Porque tenemos una armadura de puta madre. El problema es que quizá ahora para cargar la armadura tendría que cambiar algunos solar panels. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Ahí estamos. Vale. Con esto ya... Creo que ya es suficiente. Entonces, vamos a hacer aquí el replicator. Uy. Espérate. Espérate, espérate. Que tengo mucha mierda por aquí. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar... Mierda por aquí. Vamos a dejar mierda por aquí. Por aquí. Vale. Yo creo que con esto me cabe. Vale. Y ahora... Ponemos el MFE. Las dos... Uy. Las dos cosas... ¿Me cago en su puta madre? Vale, no. Las dos cosas estas. Uno de estos. Tres de estos. Y dos de estos. Uh, uh, uh. Uh. ¿Qué pasa aquí? Me voy a dormir. Me da mi EDT. Y bueno. Ya tenemos todo esto. Creo que lo voy a separar en dos vídeos. Es decir... En el próximo vídeo veréis... El final de la serie. Y cómo funciona todo esto. ¿Vale? Así que... Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.